La primera pregunta, por 10 segundos en la caula. Eso es fácil. Vamos a ver. Esperemos que sí. La pregunta para Miri es... ¿De qué nacionalidad es el Papa Francisco? Las opciones son italiano, español, argentino o alemán. ¿Tiene alguna idea? Sí, totalmente. ¿Qué? Es argentino. Argentino. Marcamos argentino. Habemos, Papa, habemos respuestas. Por 10 segundos en la caula. Y la posibilidad de arrancar con el pie derecho. Fuerza, Dios mío, si es correcta. La respuesta... ¿Qué será? ¿De respuesta o incorrecta? La respuesta es... Es... Perfecta. Vamos. Vamos, Cecilio. Vale, tío. Nos pierda mucho tiempo ahí, ¿eh? Ahí estamos. Dale, dale, dale. Vamos, vamos, vamos. Bien. Muchos regalos. Vení, te ayudo, Cecilio. Vení conmigo. ¿Hay muchos chicos en la familia o no? Hay muchos. Hay muchos, ¿eh? Ah, hay muchos. Bueno, tío, vos me vas a ayudar a averiguar para quién va a hacer los regalos que sacaste, ¿sí? Bueno. ¿Qué tal está la jaula? ¿Eh? Bien. Bueno. ¿Qué tenemos ahí? Acá tenemos ayuda, tío. Sí, tío. Ahí, ahí, ahí. Acá tenemos un llavero que es un cargador portátil que también puedo usar como llavero. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Cómo se te queda sin batería eso, tío? Acá yo le veo a tío Silvio que agarró. Esto, mira, Dani. ¿Qué? Un niño. Sí. Bien. Espectacular. Este, alguien era que prendió. Yo quiero ver cómo se prende. ¿Para quién? ¿Para quién? Para el nieto. ¿Para tu nieto? ¿Cómo se llama? Facundo. Facundo. Muy bien. Está nervioso, tío. Es que ya tenemos que olvidarnos los nervios. Y esta es una lámpara. Mira, un poco. Qué chuchi, qué coqueto para la casa. Bien. ¿Me gusta? Sí. Podemos usar. Cuando hay vela, somos famosos para el cumpleaños. Bueno, tío Silvio, tenemos un escape de 772 mil guaraníes. Bien, ahí. Bien, bien, bien. Vamos por 20 segundos en la jaula. Ok. La pregunta es... ¿Qué estudia la genealogía a los antepasados, a los genes de los hijos, al movimiento de la tierra o estudia a la edad de la tierra? ¿Qué estudia la genealogía? Un poco complicada la pregunta. ¿Capsiosa? Capsiosa. A ver. Genealogía. 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 ¿Qué hacemos? Es muy temprano, pero no quiero arriesgar. No querés arriesgar. No quiero arriesgar. ¿Qué hacemos? Un comodín. Usamos un comodín. ¿Cuál comodín utilizamos? Cambio de pregunta. Cambio de pregunta. Ok. Usamos el uso del comodín o hacemos uso de él. ¿Qué hubieras elegido? A los antepasados. ¿Vos sabés que yo hubiera lo mismo elegido? Y sí, porque me llevas genealógico. Los genes de los hijos es genética. Sí. Es antepasado. Ah. Qué pena, ¿eh? Pero bueno, es cuando se dice comúnmente, vos tirás por tirar, no vale nada. Sí. Pero cuando te jugás tanto, ahí se complica. Siguiente pregunta. Con el uso del comodín es, ¿en qué país se realiza el festival de Cannes? ¿En España? ¿En Holanda? ¿En Francia? ¿O en Bélgica? ¡Cans! ¡Uy! Festival de Cannes. Le reconocemos. ¿Te ubicás? Festival de Cannes. ¿Descartamos? Descartamos. ¿O tenemos un comodín más? No. Pero es peor si te vas. Pero me quedo corta, sin comodines. Bueno, pero a veces quedándote, bueno, no digo nada. A veces quedándote corta, pero seguís segura. A ver, ¿qué hacemos? Vamos a descartar. Vamos a descartar. ¿Descartamos qué? Descartamos... España. ¿Qué más descartamos? ¿Qué más descartamos? Bélgica. ¿Qué? Y Holanda. ¿Marcamos Francia, entonces? Marcamos Francia. ¿Marcamos Francia? Baja. Qué difícil, ¿no? Está difícil. Es durísimo eliminarse temprano. Y para nosotros es más duro aún eliminarlos o despedirnos en este momento. Con muchas dudas y jugándose, la respuesta de Miri es... ¡Perfecta! ¡Vamos! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí, bien ahí! ¡Vamos, tío! ¡Dale, tío! ¡Abrimos el horno! ¡Dale, está bien abierto! ¡Cuerda, tío! ¡Hay tiempo! ¡La palita! ¡Tenemos tiempo! ¡Vamos! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Vamos! ¡La primera! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Dale! ¡Ahí estamos! ¡Dale, dale, dale! ¡A juntar, a juntar! ¡A juntar, a juntar! ¡Salí, salí, 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 salí! ¡Bien, tío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Casi me desmayo! ¡Casi me desmayo! ¡Casi me desmayo! Festival de Cannes Cine en la Costa Azul, me parece que es Francia. ¡Bien, bien! Bueno, Lali, ¿cómo estamos abajo? Acá dice el tío Silvio, tranquilo, Dani tranquilo, porque él está tranquilo, está bien, va a ganar. Así que en la próxima, ¿ya conociste la cancha, Víctor? Sí, ya. No es tan difícil. Así que, nosotros, esto fue un escape de cero guaraníes porque no sacamos ningún regalo, pero para la próxima vamos a ponerles más garras.